El hecho de, no implica que, a cuenta de que, como cuando, donde y porque, no se pa que, pero que, tranquilo que, cuando me den las gracias, yo les diré, no hay de que, el hecho de, no implica que, a cuenta de que, como cuando, donde y porque, no se pa que, pero que, tranquilo que, cuando me den las gracias, yo les diré, no hay de que. El hecho de que rime, si pongas una cara de crimen, no te da el derecho a que me subestimes, no implica que tampoco te expliques, ni te compliques, mucho menos a que tus letras me dediques, a cuenta de que, como cuando, donde y porque, tú vienes a decirme a mi, como coño tengo que proceder, no se pa que, se ponen con esa, dándose dolores de cabeza, si no me interesan sus piezas, pero normal, que este color no me queda de sobra, lo puedes comprobar, tanteando esta mano de obra, atención, y no me cambien la conversación, y a continuación, les presento la nueva colección, una buena inversión de información, pauta de grabación, un guión, una interacción, y deseos de superación, o que tú crees que porque el huevo se para y camina, que esta es mi propina, pa que repartan la cochina, yo. El hecho de, no implica que, a cuenta de que, como cuando, donde y porque, no se pa que, pero que, tranquilo que, cuando me den las gracias, yo les diré, no hay de que. El hecho de, no implica que, a cuenta de que, como cuando, donde y porque, no se pa que, pero que, tranquilo que, cuando me den las gracias, yo les diré, no hay de que. Todos los problemas del mundo radican en el ser humano, seas católico, evangélico, cristiano, en las lejanías, por tu esencia, se ha perdido la vigencia, y todo es culpa de esta negligencia, y la falta de asesoría, desde hace días tu universo lo controla el money, la tecnología, entre otras cosas, yo. Ya ustedes saben, que de la oruga al capullo, y del capullo a la mariposa, en lo político, económico y social, la inconformidad sigue siendo un problema existencial, y ponerse a rezar, ya no es la mejor solución, cuando se está muriendo un tanto por ciento de la población. Resolver acertijos sin tener un sueldo fijo, o atar los clavos para obtener un centavo, yo. Dicen ser gente inofensiva, te dan medidas preventivas, pero cuando te ahuevoneas, te privan de tus derechos y te usan de carnada. Y si no estás activo en la juzgada, te cantan posición adelantada, solo por nuestro idiosincrasia, si son ellos los que tienen la diplomacia de provocar desgracia, no conserven la calma hasta que ellos guarden sus almas y sepan lo que es tener llena de callos, las palmas, la fe, dice que las montañas mueve, pero ya yo las subí, las bajé y siguen igual y hasta cuando llueve, yo. El hecho de, no implica que, a cuenta de que, como cuando, donde y por qué, no se pa' qué, pero qué, tranquilo que, cuando me den las gracias, yo les diré, no hay de qué. El hecho de, no implica que, a cuenta de que, como cuando, donde y por qué, no se pa' qué, pero qué, tranquilo que, cuando me den las gracias, yo les diré, no hay de qué.